ya fueron las semifinales de la champion liga femenina los partidos de ida al barcelona contra el chelsea el león contra el psg el barcelona se enfrentó al chelsea en un partido con muchas llegadas de ambos lados al metro 39 en el partido del león contra el psg partido lleno de goles cinco goles hubo en ese encuentro cató todo hace un doblete para el psg el león se fue encima y en 15 minutos llegó la lluvia de goles anotó dianí todo normal y magri los partidos de ida el chelsea y el león toman la ventaja para la vuelta quien se llevará el triunfo quien será quien juega en la final quien es su favorito